De campeón con el Deportivo Cali a otro equipo de fútbol profesional colombiano Un campeón que sea para la MLS Hola, sean bienvenidos a este Depor Cali News De campeón con Deportivo Cali a fichar otro equipo colombiano Jorge Arias y su vínculo con el Deportivo Cali La situación contractual del futbolista permite a Junior y otros equipos pensar en contactar con él El préstamo porque el que llegó al cuadro verde y blanco fue por un año Ya termina, ahora tiene otras opciones para el 2022 Lo del Junior por ahora va en una posibilidad Quizás haya el ofrecimiento y quien deba responder es el club Olimpia de Paraguay ¿Qué le respondería? Resulta que allí también quiere volver a contar con él Tiene un año más de contrato en el club y pretende que lo culmine con sus colores ¿Alguna negociación le haría cambiar de parecer? Julio César Cáceres El DT del equipo ya habló públicamente del deseo de tener en el plantel Ahora también surge la opción de Junior Y Deportivo Cali No está claro si va a proponer una renovación de préstamo o algo por el estilo Un jugador que cayó muy bien en el plantel en el momento de su llegada Fue titulando discutido y hasta que hizo un par de goles Cayó la cima de gravedad Por ende, buena parte de su sesión El Correo del Nivelco la pasó recuperándose Y aquí podemos ver en su tweet un festo que hizo el festeo de Jorge Arias Con el título del Deportivo Cali Y pone un mensaje La gloria sea pa' Dios 10 Decima estrella Arroba Deportivo Cali Oficial Y pues bueno gente se habla que Jorge Arias podría llegar Volver a su antiguo club Donde pues fue prestado a la Olimpia O irse al Junior O quedarse en el Deportivo Cali Ya no lo decía tanto el Deportivo Cali No lo decía más el club Porque si dice bueno El DT de Olimpia lo quiere Pero si dice no Pues dejemos los 6 meses Y que otros 6 meses juegan en el Juega ya nuestro equipo Entonces pues hay que ver si lo venden Si Junior hace una buena oferta Que diga Olimpia Hmm Nos interesa Podemos venderlo ¿Por qué no? Oh si de pronto dice no Pues dejemoslo ya en el Deportivo Cali O la otra Es que también vuelva Vuelva a su equipo de amores Y ¿Por qué no? Ya veremos pues Cuál será su futuro de Jorge Arias Porque sabemos que él Tuvo una breve participación En los primeros meses Creo que de febrero Abril Y como en abril se lesionó Se la estimó de la vida Y regresó pues para los últimos Partidos de este campeonato Que Este semestre se logró Como 3 partidos Y nada más Así que pues ya veremos Cuál es la situación De Jorge Arias Bueno gente No todos son buenas noticias Cali Una de sus joyas Irá a la MLS Si bien Teo Gutiérrez Habría arreglado Su continuidad El campeón Subiría Paz En el medio campo Hace una semana El Deportivo Cali Cerebró un nuevo título En la liga colombiana Bordó la décima Sin su escudo Tras vencer al Deportivo Sonima en su patio Aunque no hay Información oficial Sobre salida Su llegada de jugadores Para el 2022 Ya se habla de un acuerdo Con Teofilo Gutiérrez Para su continuidad Sin duda Una noticia que cae muy bien No muy bien En la hinchada verde y blanca Sin embargo No todos son buenas noticias A la posible salida Andrés Colorado Se sumaría otro En el medio campo La de Johan Valencia El hijo del excelente Emanuel Valencia En la MLS Y parece que todo Podría indicar Que su salida Será para allá El FC Dallas Sería el equipo Que llegaría a Valencia Quien por estos días Disfrute vacaciones En compañía de sus padres Hermanos Y Prometido Pero este no será El único club Que lo busca Al Cali También le habrá llegado Oferta del Austin FC Sin embargo Si todo sale como planea La dirigencia verde y blanca Johan será transferido El equipo Donde juega Jader O'Brien Y David Ferreira Pues bueno gente Se puede digamos Que confirmar A un 90% No 100% Porque en las redes sociales No se ha dicho todavía nada Pero se puede confirmar De que Teo renueve Johan Valencia Se vaya para Estados Unidos O guardar al Dallas O al Austin Ya veremos Que lo que cuelga El Deportivo Cali Y pues El jugador en redes sociales Que dice su representante Por ahora Está de vacaciones Colorado va a ser otro Que si o si se vaya Porque su pase Es de Cortuloa Y pues Cortuloa lo que necesita Es plata Para poder Tener jugadores De cara Para el siguiente Año Así que pues Sería como Pues Confirmado Confirmado Digamos que La segunda hoja Del Deportivo Cali En el mediocampo Son dos de los mejores Hombres del mediocampo Del Deportivo Cali De esta décima estrella Pues ya veremos Si se va Al Austin O al Dallas Así que pues Gente con esto Cominamos la noticia El día de hoy No olvides Como siempre Like, comentar, suscribirse Y suscribirse A los redes sociales Los líneos se encuentran Acá en la parte De abajo En la descripción De este video No olvides Como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando se suben Un video nuevo Como este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En la próxima ocasión Adiós Informe de Deportivo Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali